Hoy se fue, vivo sufriendo porque tú no estás Y por esa cara devolverte a ver, dime cuándo va a volver Más, no cambia en un segundo, a veces parece que se te acaba el mundo Y hago lo que sea, navego lo más profundo Más que mi vida vuelva a tomar su rojo Quiero volver a pasar, devolverla a sentir Te lo entiendo en el compay, mi cuerpo me conoce como nadie Yo sé la llave de los secretos que guardas Yo sé todo hombre, pero no aguanto la que quiero tenerte a mi lado Ay, 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 te pido disculpa mi amor si algún día yo te hice un mal comentario Ay, 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 pero es necesario saber si vas a volverme a tener loco por ti En el cuarto de todo está aburrecido, entonces qué voy a hacer con este hijo Otra mano anda, la luna está en mi ventana Otra noche solo que no la tengo en mi cama No te dicen nada, y ahora me dicen que tu amor se fue Y vas sufriendo porque tu no estás